Acérquese, acérquese al pastel María Monreal Está cumpliendo años Y el que no alcanzó el pastel Acá con carcita, mire, allá Seguimos cumpliendo años Muchas felicidades a todos 20, 24 Acérquese, acérquese Que ahora el pastel está más grande todavía En todo me fijo Está grande, ¿verdad? 20, 24 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 15, 24 15, 25 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?